Y ya estamos en comunicación con Nahuel Sotelo, diputado por la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza. Nahuel, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Sergio? Un placer saludarte. Igualmente para mí. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es ¿qué tiempo político se viene para la Argentina con Javier Milei como presidente? Lo primero que se viene, lo primero que te puedo decir es que se viene un nuevo país y una nueva forma de hacer política, ¿no? Creo que eso está quedando muy en claro, donde ya pasan a tener importancia los intereses del país y no tanto los intereses partidarios, que eso es algo a lo cual no estamos acostumbrados como argentinos, lamentablemente, porque siempre se ponía en prioridad si le servía o no a un partido político votar o dar tal cosa o no. Y eso ahora, bueno, está cambiando. Lo que sí, Javier ya lo ha anunciado. Obviamente estamos en un momento muy difícil para la República Argentina y hay que salir adelante. Pero este salir adelante, por supuesto, en los primeros meses, si ya lo vemos, por ejemplo, lo que se prevé para inflación durante los próximos tres meses, sin Javier Milei asumiendo, esto es muy importante aclararlo, es de arriba, en los próximos tres meses, de arriba de un 40%. Entonces, lo que se viene es complicado, pero es importante asumir la situación en la que estamos para salir adelante. Está clarísimo, estamos hablando con Nahuel Sotelo, diputado de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Nahuel, digo, por estas horas hay mucha incertidumbre, mucho rumor, por supuesto, el presidente electo aún ni siquiera ha asumido, pero preguntarte desde tu óptica, ¿qué nos podés contar vos acerca de cuál, en definitiva, sería el plan económico del presidente Javier Milei? Mirá, nosotros como miembros de este espacio, de un espacio oficialista y de la Libertad Avanza, yo como diputado tengo que tener mucho cuidado con lo que voy a comunicar. Bien, por supuesto. Por lo tanto, las medidas económicas van a ser anunciadas por el ministro de Economía, por Javier Milei, y sobre todo las medidas que vamos a llevar a cabo en el Congreso de la Nación. Lo que sí te puedo anunciar es que se viene una Argentina con una economía de libre mercado. Se viene, ya lo anunció Javier, algunas privatizaciones de empresas que solamente le traen pérdidas a los ciudadanos de Argentina, y también una política que ha anunciado, por eso yo lo estoy repitiendo, es, por ejemplo, la de los cielos abiertos. Hoy los argentinos, la verdad, los que pueden viajar afuera son únicamente la clase alta, porque ahora han sacado hasta las mismas cuotas con las cuales uno puede financiar su viaje, o la clase media, o la más trabajadora, es la que podía financiarse a través de cuotas, y eso lo han sacado. Bueno, la idea es devolver la libertad a cada ciudadano de poder elegir a dónde quiere ir, y que haya oferta para que justamente los precios bajen. Bien. Nahuel, un país con 40% de pobres, que afecta al 56% de los niños, obviamente ninguna responsabilidad tiene Javier Milei con esto. Te pregunto, en un escenario de una economía tan vulnerable, tan frágil, ¿crees que se banca un ajuste de shock como Javier Milei, al menos en declaraciones periodísticas, viene manifestando? Mira, cualquier ajuste que se vaya a hacer, el ajuste que se vaya a hacer, lo ha dicho Javier, y se viene estudiando, y por eso se va a anunciar con muchísimo cuidado, para que tenga el menor impacto en la sociedad. Digo, llega un momento donde ese ajuste del cual hablamos lo tiene que empezar a pagar también la política, porque hasta acá, fíjate vos, siempre se ajustaba, pero se ajustaba el bolsillo de la gente, nunca la política. De entrada ya vamos a tener menos de 10 ministerios de los que ya hay, digo, de entrada se van a sacar eso. Y también hay una realidad, digo, hay un montón de programas en el Estado Nacional que se pueden empezar a quitar, y para que ese ajuste salga de ahí. Entonces, nosotros, como te digo, tenemos que tener mucho cuidado con qué comunicar, pero lo que sí puedo garantizar, y para que la gente se quede tranquilo, es cualquier medida económica está absolutamente pensada para que venga con el menor impacto negativo a la sociedad. Bien, estamos hablando con Nahuel Sotelo, diputado de la Libertad Avanza por la Provincia de Buenos Aires. A ver, esto te lo pregunto absolutamente sin ninguna chicana, te lo pregunto realmente con la mejor intención, ¿cómo analizás el acuerdo con Mauricio Macri y el posterior desembarco del macrismo en el gabinete de mi ley? Digo, porque hay algún sector de la Libertad Avanza que viene militando con Javier, acompañándolo desde los primeros tiempos, que, bueno, que en algún caso se sienten y se ven desplazados. Por eso te lo pregunto, desde ahí, básicamente. Mirá, yo soy un militante de la Libertad Avanza desde su fundación. Incluso antes, cuando Javier anunciaba que se involucraba en política, nosotros ya estábamos militando a las ideas de la libertad. Así que te lo puedo decir ya como militante, no como político. Bien. Yo, como votante de Javier mi ley, el 24 de junio se cerraban las listas, las listas de candidatos. 24 de junio se cerraban las listas. Ocho días antes, Javier mi ley da una entrevista donde dice, a todos aquellos que creen en él, les pide y les dice, se viene una campaña electoral. En la campaña electoral vamos a competir por a ver quién es el que tiene más votos. Si yo soy presidente, voy a llamar a los más capaces de los otros espacios políticos para que integren mi gobierno. Javier mi ley ya nos había avisado y ya nos había anunciado, no un pacto con el macrismo, porque no comparto que haya un pacto como tal con el macrismo. Lo que sí se está buscando, a los mejores, para que puedan estar en el gobierno. Pero también otra salida, y te lo digo como militante, conociéndolo a Javier, el que comanda el gobierno nacional y el que va a llevar adelante las ideas que se quieren llevar a cabo para sacar a la Argentina y ponerla de pie nuevo, es Javier mi ley. El comandante del gobierno nacional es mi ley, no es otro. Bien. Bueno, te tomo, obviamente, te tomo tu reflexión y por supuesto que la creo. De los nombres que suenan para presidir la Cámara de Diputados de la Nación, ¿tenés alguna preferencia? No, sería muy irresponsable de mi parte decir que si tengo alguna preferencia. Lo que sí digo y quiero es que si el nombramiento sirve para destrabar y para que las primeras leyes de reforma del Estado salgan adelante y se puedan votar, no me interesa. Nosotros como argentinos, la sociedad argentina, la última elección en las PASO dijo no nos interesan las grietas, no nos interesan las medias tintas, es uno o el otro. Aquellos dirigentes que dijeron no hay que votar en blanco, ni uno ni otro, bueno, el voto en blanco no llegó al 2%. La sociedad eligió. Javier mi ley fue el presidente más votado de la historia de la República Argentina. Bueno, yo lo que busco y lo que quiero para que presida en la Cámara del Congreso Nacional es aquella persona que si hay que ponerla para que garantice algunos votos para la reforma que va a salir, estoy totalmente de acuerdo, sea quien sea, no me interesa. Bien. Nahuel, te pregunto por la conformación hoy del bloque de la Libertad Avanza en la provincia, donde allí sí hubo un poco de ruido con todas estas cuestiones. Digo, ¿cómo está la situación hoy allí? Digo, vos integrás ese bloque. Mirá, Sergio, ahí yo te voy a decir algo claro. Durante toda la campaña se habló un montón de cosas de lo que sucedía en la provincia de Buenos Aires, se habló un montón de infinidad de cosas. No hubo en el caso. Jamás, jamás, alguien, algún periodista o algo, incluso cuando estábamos en el ojo de la tormenta, cuando todo el mundo señalaba a Javier mi ley, jamás pudieron decir algo de las votaciones de yo como diputado de ir en contra de las ideas de la libertad o tener alguna votación en contra de lo que venimos defendiendo durante tanto tiempo. Jamás puedo decir a alguien algo. Entonces, yo doy la garantía de que eso va a seguir siendo en el bloque en el que estemos. Nosotros defendemos las ideas. Aquellos que vienen por otros intereses, la verdad, los prefiero tener afuera. No sé qué va a suceder con estos diputados que sacaron un comunicado. Si quieren estar afuera, que estén afuera, pero que se sepa que los que vamos a defender las ideas de la libertad son los que venimos defendiendo la edad hace muchos años, pero desde la Cámara de Diputados hace dos años. Estamos hablando con Nahuel Sotelo, diputado de la Libertad avanza en la Provincia de Buenos Aires. Te hago la última agradeciéndote tu tiempo, Nahuel. El gobernador envió un proyecto de endeudamiento. No sé si lo pudieron ver, si lo pudieron analizar y qué posición tienen al respecto. Mirá, lo estuvimos analizando. A ver, hay un delirio, pero tremendo en ese pedido, porque nos está pidiendo un endeudamiento sin decirnos el presupuesto. Digo, nos está pidiendo un endeudamiento enrollar a punto de que podría salir el presupuesto, pero sin decirnos cómo se va a gastar eso. Es decir, fíjate vos, incluso hay los funcionarios del gobierno de Kicillof le echan la culpa a su propio gobierno, es decir, a Massa, que le sacó el impuesto a las ganancias. Pero escúchame, o sea, sus diputados de la Provincia de Buenos Aires, de su partido, votaron a favor y ahora se quejan. No entiendo cómo puede ser que manden un proyecto, un proyecto de endeudamiento sin decirnos en qué se gastaron la plata que tenían, yo supongo y puedo suponer, puedo mal suponer, ojo, esto es suposición, no estoy diciendo, pero que se la gastaron a toda en campaña y ahora se quedaron sin plata para pagar los aguinaldos. Digo, ¿en qué se gastó todo eso? Entonces, la verdad, el proyecto de endeudamiento es un delirio, es un delirio siempre y cuando no venga acompañado el presupuesto. Bien, por lo que me decís deduzco que no lo acompañarían. Así como está, no, bajo ningún punto de vista. Perfecto. Nahuel, te agradezco muchísimo la comunicación. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Nahuel Sotelo, diputado por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza. de la provincia. La libertad Avanza.